Amo al Busgui Es una solucion Es decir la sonaca se fue Osea yo tambien la pienso por tia Porque pues tienes hijos mira Pues esta feo Que gracioso es Es muy gracioso Despues del video queda El desastre El desastre Hay que recoger Buenos dias Ahora si me puedo medio mostrar Aunque no es que estoy tan Tan bella y tan preciosa Me voy a apagar las luces de navidad Apagar las lucesitas Chao Ay apague, vamonos, vamonos No tengo nada para comer Absoluta Y completamente nada Estoy asi como que En reserva Ni siquiera estoy Estoy nula Y ya van a ser las 12 Osea que tengo que ir Comprar rapido Lo bueno es que aqui Todo me queda facil y caminando Osea yo solo camino y compro Osea Casi que en la esquina pues Y Y bueno Hoy que vamos a hacer No se Ahí vemos No se si voy a hacer algo especial Mi hijo quiere estar saliendo Saliendo, 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 saliendo Pero yo quiero dormir Yo quiero yo de verdad Ayer vimos películas de navidad Este Acostados Todo el día No hicimos nada Del otro mundo Y Me falta poner eso No lo he colocado Así que Ok ahora si Eso Tengo que colocarlo Tengo que colocarlo Aquí en la puerta En la puerta de vidrio Vamos a ver Y me voy Me voy Es tarde Es muy tarde Miren esta decoración de navidad aquí Que haces aquí osito Quien te echó hacia adelante Te quieres ir Ajá Miren que belleza No se si se ve Bueno voy a aclararlo ya Miren Muñequitos de navidad Y un mini arbolito Con una estrellita Digo mini porque O sea Es mini Miren Mmm De mi tamaño Bueno ni siquiera de mi tamaño Es más chiquito Pero con la estrella Se ve más grande Bueno Este angelito Bueno yo creo que lo mostré Esto lo hicieron en un colegio De mi niño Y lo coloqué aquí Y entonces Esto todo Esto lo hice yo 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 Y Ay bueno él no se ve pero Aquí está Eh La luz está apagada Y entonces Habrán la luz apagada No préstalo Ay Llegó queso ¿A cómo? ¿290? ¿290? ¿290? Sí Qué barato Dame 3 Dios mío ¿A dónde iremos a llegar? Puerta Listo llegando al mercado Y es impresionante Afuera hace un calor enorme Y aquí hace tanto frío Es una locura Entonces Tú vienes del calor Y te metes en el frío Estoy sacando las bolsas Tengo que ir a guardar todo Y Pasó algo horrible Vi algo horrible Eh Bueno para mí es horrible Bueno Difícil Eh Estaba esperando que Que mi hermano me fuera a buscar Y entonces cuando ya hablé con él Ya tengo que buscar Porque no se puede dejar Estacionado el carro En el mercado Porque es peligroso Ahm Eh Venía con mi carrito de mercado Y Y miro así Y veo a Una chica que estudió conmigo en 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 el liceo En la secundaria En la high school Como le llamen Y Y estaba recogiendo de la basura Me impactó mucho Porque ella era una buena estudiante Ella era la mejor La que todo el mundo Osea quería estar Porque sabía bastante Y era Muy amiga mía en el colegio Porque Este Nos llevábamos bien Y éramos la única que estudiábamos en ese salón Se lo aseguro La única que sacábamos buenas notas Y Fue impresionante verla Recoger basura Wow Y Y no estaba toda sucia ni nada No es que Ay estaba No, no, no estaba No es que estaba Para salir la noche Pero no estaba tan mal vestida Ni nada Este Este Se ve que es pobrecita Pero con dignidad Pues arregladita, limpiecita Y Osea la toqué así Porque quería también a ver si me equivoqué Y no, no me había equivocado Era ella Y la saludé Y Y le dio pena verme Le dio así como penita Me temblaba la boca Como me tiembla ahorita Y así Y no lloro por cualquier cosa El que me ve llorando dice Me dijiste que le dio Porque es tan llorona Yo lloro es Por el Por No por todo Eh Por las cosas que son fuertes Y esto de verdad es muy fuerte Y Y Se me quebró toda la voz Y le dije Dios Fulano No decís su nombre Por cita Y Y se sorprendió a ver Messi Penélope Tanto tiempo sin verte Y entonces Le pregunté Que Que paso Que es tu vida Que paso con tu vida Porque Me extraño mucho No, que tengo tres niños Que soy soltera Que no tengo trabajo Este Hago una que otra cosa Para resolverme más o menos Entonces Yo recojo de aquí Eh Del piso Mira esta cebolla Tu le quitas este pedazo Y Y ya esta Sirve la cebolla Y Y compro pescuecitos De De polla A veces me lo regalan Y Las paticas Y con Alguna sopita Por mis chamos Soy Bendecida Ustedes que me ven Son bendecidos Son Bendecidos Porque No todo el mundo Puede Comer Sus tres comidas O O tiene un techo seguro O tiene O tiene Así que Dejemos de quejarnos Tanto Pero a veces Si a veces Queremos cosas Más allá Y Y no vemos que hay gente Que esta peor que nosotros Y que nosotros Somos bendecidos Y Que lastima Haberla encontrado Ya cuando Porque en el mercado O sea Todo lo tienes que comprar con efectivo Es un mercado así Que se pone toda la gente Con carretillas Con cosas Con carretas Con Y entonces Tienes que pagar todo en efectivo Y ella estaba de regreso Pues ella me regresaba Y de verdad No tenía casi efectivo Le di el poquito efectivo Que tenía Le dije que me diera El número de teléfono Porque esa gente Hay que ayudarla Yo sé que ella siempre fue Una excelente alumna Yo sé que ella siempre fue Y muy buena persona Oyeron Muy buena persona A veces Este La gente juzga Porque alguien Tomó malas decisiones En su vida Pero la puede A todos nos puede pasar Cualquiera de nosotros Podemos tomar Malas decisiones Personales Y sentimentales Y todo Y Entonces no hay que juzgar Y ay Tiene tres muchachos Y soltar No Porque nosotros no sabemos Hay que Hay que ponerse Los zapatos Como dice este Ponte mi zapato Y camina una milla O sea Es verdad Yo no puedo criticar Nada Es duro yo Verla Es impactante Y sigue siendo bella Y tiene la nariz bellísima Y es blanquita Y tiene su cabello Ondulado largo Y todavía lo tiene Ondulado largo Claro No lo tiene Hidratadito Como cuando estudiamos Pero si O sea una chica Joven Dios Pero conseguir trabajo Aquí yo sé que es duro Bueno Así estamos Compré todo Para las hallacas Hablando de otro tema Y Ya bueno A congelar todo A limpiar las hojas Y Y el lunes Se está Wow Que que Como Como tú vas entusiasmado En algún sitio Se te baja lo Te bajan el breaker Y te dicen Hey despierta Que haces tú dormido Deja de quejarte tanto Y levántate Oye duro Bueno Vamos a trabajar Eh Este es el traje De Dayana Mendoza Que le hizo Ángel Sánchez Y En uno de los comentarios Dice Que parece el disfraz De una muela Allá va que se apagó Y en realidad Parece el disfraz De una muela La gente cree que Porque es un diseñador Esto es bello Esto no es bello Es más La desfavorece totalmente Se ve cuadrada Dayana No importa que sea Ángel Sánchez Se ve horrible Oh Guácala El disfraz de muela Que ha acertado Ese comentario Disfraz de muela Parezco una muela Parezco una muela Ya comí Que flojera tengo Dios Porque tengo tanta flojera Uy Y que Tengo que dormir bastante Porque viajo después de navidad Y es Un fastidio Viajar después de navidad Y regreso casi Para el año nuevo ¿Cuál será el diciembre Que yo pueda dormir Y no tenga que ir a trabajar? Todos los diciembre Tengo que trabajar Yo quiero pasar todo diciembre dormido ¿Qué estás haciendo? Durmiendo Mientras que la gente En los centros comerciales Se están Que haciendo cola Y matando Porque Comprando ropa Y todo Yo no soy consumista De diciembre A mi me gustan las luces de diciembre Aunque Las luces que ponen Para decorar navidad Son bellísimas Y De verdad que En Venezuela este año Que va Es más Es más Estoy a una semana Siete días de navidad Y de verdad que Tampoco veo así Ni emoción Ni alegría Ni nada Lo que veo gente haciendo cola cola, 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 cola Para comprar comida Y cosas así Creo que se está perdiendo Un poco Un poco esa tradición De decorar Y todo el mundo feliz Y este Y este RCTV RCTV Estamos contentas Contigo Con todo Con el año nuevo Con la navidad RCTV Lo extraño Y Sabe que Bueno yo no veo canales nacionales Desde que cerraron RCTV No veo nada nacional Nada Y Y el año pasado Creo que Me metí a chismosear Los canales A ver las cuñas navidad Y Era como una competencia Ve quién tiene la mejor cuña navidad Y todo eso se murió Todo eso se acabó Bueno yo a dormir aquí Y acordarme de De Y Lanchester Cuando hizo esa cuña Tan espectacular Que agarró partes de la Biblia Y las hizo canción ¿Se acuerdan? Llegó 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 el niño Dios Yo canto horrible Así que no No esperen que yo canta No yo canto lindo Lo que pasa es que se escucha mal Y bueno aquí estoy planificando Que voy a comer para Navidad Que voy a Bueno mejor No sé todavía Mmmmm Déjame pensar Mmmmm Voy a hacer lo mismo de siempre Pero esta vez voy a hacer un pollo relleno No sé Porque como somos tres Bueno cuatro El gato y el perro cuentan Porque ellos también comen de todo No sé que voy a hacer No lo sé No lo sé No lo sé Estoy yo pelando papas Aquí sentadita Y viendo el regalo prometido Es chido Adoro esa película Es bien consumista Es bien consumista Lo sé Como son los que solo Haber